Para cada uno de ustedes, bueno, pues, lo prometido es deuda. Hoy tenemos una invitada súper especial. Por supuesto, ella es... Nuestra invitada es Laura Ábalos de Literacy Center. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ok, excelente. Vámonos a ver por aquí un saludito muy especial para cada uno de ustedes que están en sintonía, por supuesto, de la mejor GR. Y pues tenemos, como les mencionaba, una invitada muy especial este día. Ella es Laura Ábalos de Literacy Center, así que para todas las personas que están de pronto interesadas en cuanto a la educación, pues, les invitamos a que continúen en sintonía de la mejor GR, ya que ella trae muchísima información acerca de Literacy Center. Así es, vamos a ver. Laura, cuéntenos un poquito más acerca de ti. Bueno, mi profesión en Literacy Center es Administrator of Assistant. Lo que yo me encargo es contestar las llamadas, las preguntas que la gente tiene sobre las clases de ingrés, lo que es el tutor personal, y genera lo que es el Centro de Literacy Center. Ok, excelente. Muchísimas gracias. ¿Y cuánto tiempo llevas ya trabajando en Literacy Center? Ya voy para tres años en noviembre, ya, voy para tres años. Tres años, oh, wow, excelente. Pues, muchísimas felicidades. ¿Qué es Literacy Center of West Michigan, Laura? Literacy Center es un, es nonprofit, es una organización que ayudamos a la comunidad, que busca ayuda para aprender ingrés. Tenemos también lo que es el tutor, lo que es clases. Nos enfocamos un poco más en la comunidad, ayudar a la gente. Oh, wow. Y todo es gratis. En la mejor parte, ¿verdad? Que todo es completamente gratis. Así es, bueno, pues, para todos nuestros radioescuchas, para toda la gente preciosa que nos está siguiendo en Facebook, pues, buenas tardes, estamos aquí, por supuesto, con Laura, ocupando también yo el espacio de mi compañero Chuy Morales, pero estamos aquí con toda la energía y positivismo este miércoles. Así que, ¿a quién, a quién le ofrecemos, le ofrecen ese servicio? A la comunidad. A toda la comunidad. A toda la comunidad que ocupe en Ayuda en Aprender Ingresa. A toda la comunidad de habla hispana, entonces. Correcto. Todos los latinos. ¿Cuándo será la próxima orientación que tienen disponible para esto? La siguiente orientación va a ser en abril 10. La hacemos una vez al mes. Solamente es de llamar a la oficina y yo ya te registraré, te doy un poco más de informe sobre los programas que ofrecemos. Va a haber un examen en la orientación. La orientación tomará dos horas y media. Enfocamos en qué es tu etapa en esa orientación. Y ya, eso es nomás de llamar, registrarse y ir a la orientación. Y te ofrecemos lo que es clases de ingrés. En grupos. Y ofrecemos lo que es el tutor personal. Oh. Y, por ejemplo, si hay una persona que gustaría de pronto agarrar un tutor personal, ¿cómo funciona? ¿Tendría algún costo? No. No es nada de, es gratis. Solamente que tengan de 18 años para arriba. Trabajamos con adultos solamente. Solamente es a la orientación. Ya que termines con la orientación, déjale saber que estás interesado en lo del tutor personal. Mirarás el tutor una vez a la semana por dos horas en un lugar público que sería en una librería o un lugar donde sea público para la seguridad de las dos personas. Entonces, sería dos horas una vez por semana. Correcto. Muy bien. Bueno, las clases ya mencionabas de que son completamente gratis. Son gratis. Correcto. Ay. Corre 11 semanas lo de las clases. Lo del tutor son seis meses. Lo de las clases son tres veces por semana. En el sitio de nosotros que estamos ubicados en el 1120 de la calle Monroe, dependiendo de tu nivel de ingreso, es donde te acomodamos los días de las clases. Las siguientes clases van a ser en junio. Comenzamos con las de abril, pero las siguientes van a ser en junio. Por eso es muy importante que vengan a la orientación, que va a ser abril 10 para el siguiente curso que vamos a tener. Ok. Excelente. Y los horarios de las clases, más o menos, ¿cuáles serían? Serían, por la mañana son a las nueve y media, no, disculpa, a las nueve de la mañana a doce. Y lo de la tarde serían de cinco y media a ocho. Ok. Excelente. Bueno, pues, para las personitas que están interesadas en aprender inglés, la importancia, ¿no?, de pronto de saber este idioma, ya que estamos en este país, ¿verdad? Al principio, cuéntanos un poquito con tu experiencia, los estudiantes que han tenido, ¿cuál ha sido su avance en cuanto a la educación, hablando en lo del idioma de inglés? Tuve una señora que entró que no sabía nada de inglés. Si ella llegaba con vergüenza, no podía comunicarse. Ya los, te diré, como cinco meses ya entra y yo le hablo inglés para que ella trate de practicar más el inglés, ya me tiene una conversación. Me tiene una conversación y me dice, estoy muy contenta por la razón que yo puedo ir a comunicarme con los maestros de mi niña. Ya no tengo que ocupar de alguien, de llamar, ¿sabes qué? Dame el favor de ir conmigo. Ya ella puede sola. Ella no podía subirse al camión por la misma razón que tenía miedo tomar el lactobus equivocado. Ya ella puede sola. So, esa es una de las razones que, oh my God, me da mucha, mucha felicidad que estamos ayudando a la comunidad. Ah, pues muchísimas gracias. Sí, ahí está ya un testimonio de una personita que, pues por supuesto, ha avanzado mucho en cuanto al inglés, ¿no? Y eso es algo bien bonito y bien especial. Pues antes de salir al aire, ¿no? Estábamos hablando con Laura, que tuve la oportunidad también de estar en ese lugar del Little Scenery. Fue una experiencia maravillosa. ¿Verdad? Así que, pues qué más, ¿no? Les invitamos a que vengan y participen de esto, que es algo sumamente especial y lo mejor de todo. Es de que es un servicio sin fines de lucros. Así que es algo muy especial. Bueno, para más información, para las personas que están interesadas, ¿con quién o a dónde pueden comunicarse? Me pueden llamar, que soy la persona que registro a las personas, el número 616-459-5151. Yo soy la que contesto las llamadas. Tienen preguntas. No más, si no sé si es el inglés que es el que tiene el miedo, solamente español. Y yo no tenga el miedo. Yo soy la que contesto como quita. Bueno, pues ya saben, ahí está Laura, ¿no? Laura Ábalos, quien estará, pues, respondiendo a sus llamadas, sus preguntas que usted tenga. Como ya mencionaba, ella, pues, tiene la bendición también de hablar inglés y español. Así que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? No lo hay. No lo hay. Y para las personas que también están interesadas en lo de la ciudadanía, que vienen preocupadas para el examen, que es la ciudadanía, tenemos lo que es el tutor personal. Que el tutor se va a focar un poco más en ayudarte en practicarlas para las preguntas. Entonces, eso también es otra de las buenas oportunidades que tenemos con el tutor. Y en cuanto a lo de la ciudadanía, las clases, ¿cuánto tiempo tienen que tomarlas? Sería, dependiendo del nivel, como te digo, de la persona. Si el nivel es un poco más avanzado, es lo del tutor personal. Y lo de las clases son 11 semanas. El tutor son 6 meses, pero tú vas a continuar con nosotros hasta que te agradezca que tengas el ingreso avanzado. Ok, excelente. Nos dice Ariadna Calderón, dice Laura Silva de Ábalos. Hola. Te envían saluditos por ahí. Así que, pues, sí, para todas las personas que están interesadas en cuanto a las clases de inglés, a las clases también de la ciudadanía, que nada más toma cierto tiempo. ¿Me comentabas? Lo que corre del tutor son 6 meses, lo del programa del tutor. Pero tú vas a continuar hasta que te agradezca con nosotros. Cada 6 meses hace un nuevo examen para nosotros saber si estás avanzando, qué es el problema, en qué poderte un poco más ayudar. Pero tú vas a continuar con nosotros hasta que te agradezca, ya con el avanzado, el examen avanzado. Ok. Entonces, ¿tomaría un poquito más de tiempo, como más de 6 meses, entonces? Dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona que... ¿En qué consiste? En qué consiste. Ya. So, si tú sigues estudiando, estudiando, puedes que termine los 6 meses más pronto. Pero si ocupas más ayuda, tú vas a continuar con nosotros. So, el programa del que tú tengas el tutor, vas a correr hasta que tú te grabes. ¿Sí me entiendes? Claro, por supuesto que sí. Entonces, en sí, las clases también para esto de la ciudadanía son completamente gratis o hay algún costo? Son todos gratis. Los dos programas son gratis. Ay, ay, ay. Qué bendición, ¿no? Poder tener las clases para la ciudadanía y todo lo... Aprender inglés y todas esas cosas, todo es completamente gratuito. Así que para la gente linda y preciosa, como les mencionaba, que están interesados, no hay excusa alguna, ¿no? De pronto, ahí, ahí, las oportunidades están y se dice por ahí que llegan una vez en la vida, pero hay que tomarlas, hay que aprovecharlas. Cuéntanos un poquito acerca de lo del Improved English for Healthcare Career. Oh, sí. So, esta es una de las nuevas clases que vamos a tener que también van a ser gratis, pero va a ser para la gente que tenga el ingreso más avanzado ya, que sea avanzado. Sería Pharmacy Tech, es una carrera muy necesaria en la que profesionales trabajan con la... Esa palabra siempre se me hace difícil. Pharmacéticos dan información a los pacientes y otros proveedores de atención médica. Eso sería un poquito más lo que hace la farmacia cuando vas a recoger tu medicina. La persona que te toma tu información, te da tu medicina y te da las instrucciones de la medicina. Van a ser clases gratis, van a darte tu certificado para ya empezar a esa carrera. Solamente es también de llamar al número mismo que desde la oficina y ya ellos te darán los requisitos que va a haber, que va a haber exámenes para que pasen. También los estudiantes recibirán 60 horas de capacitación previa al curso entre junio y agosto. Esos serían lo que es el pre-training. Ya cuando van a terminar las 60 horas, van a empezar lo que es el entrenamiento, que van a ser alrededor de septiembre y terminarán hasta el año que viene. Pero ya eso también es gratis. Gratis y con tu certificado que vas para que busques esa carrera ya, lo que sería el Pharmacy Tech. Aquí nos están haciendo una preguntita en INVAX. Nos dicen, ¿cuáles son los requisitos para estudiar esta carrera para trabajar en lo que es el Departamento de la Farmacia? Lo que sería los requisitos es que, ok, déjame ver aquí las notas. Los candidatos deben de cumplir los requisitos con, estamos nosotros en partnership con WMCAT. Es de llamar a la persona que se está encargando un poco más de esto, se llama Cher, que es el director de las clases de ingreso. Él es el que te va a dar un poquito más los requisitos, pero llámenos, llámenos. Y yo te transfiero con él y él te va a dar todos los requisitos. Pero sí sería para las personas que tienen el ingreso avanzado. Ok. En este caso, se comunicaría directamente contigo y ya transfieres la llamada a la persona indicada. A la persona que está encargado de eso. Ok. Pero sí, sería también gratis. Y ya, son 60 horas que tienen que, lo que es el pre-training. Ya de eso vas a hacer lo que es el entrenamiento, que sería hasta septiembre. Ok. Pero las registraciones empiezan ya. Tenemos otra pregunta. Una personita me pregunta si requieren que, por ejemplo, los estudiantes tengan el GED o el diploma de la high school para tomar estas clases. Esa es una buena pregunta que se la dejaría al director Cher. Solamente, si gustan llamar el día de hoy, te lo puedo transferir. No tengo esa pregunta, no tengo los datos como apenas estamos corriendo con esta información. Pero sí, llámenos si ya yo te contesto a esa pregunta cuando llegue a la oficina. Ok. Excelente. Entonces, este es un servicio nuevo. Es un servicio nuevo. Iniciando este año. Por eso tengo notas. No tengo mucho la información. Pero sí, es gratis y está empezando las registraciones. Y imagínate, gratis con tu certificado para empezar a trabajar en lo de las farmacias de asistente. Excelente. Excelente. Pues sí, y lo mejor de todo, pues como mencionaste antes, ¿no? Es completamente gratuito. Así que, pues, ¿qué más les podemos decir a las personas? Que llamen. Que llamen, porque estamos ocupando para la gente que, para el segundo idioma, siempre tienen gente como mi mamá. Va y recoge medicina y no saben las instrucciones. Solamente esas las dan. Y ocupamos a esa gente que esté trabajando en la farmacia, que nos dé la información en español, en tu idioma, para que te tome la medicina bien. Correctamente, exacto. Ella se tiene que esperar hasta que me llame a mí, léeme la medicina, no sé cómo me la va a tomar. Por eso estamos muy, mucho ocupando a la gente que ayude a la comunidad y especial, imagínate, gratis. Así es, capacitando más que todo a la gente latina para que pueda obtener de pronto un tipo de trabajo, así como en las farmacias, para que las personas, pues, que no hablan inglés puedan, como mencionaste, recibir las instrucciones en español, en su propio idioma, que no hay nada mejor. Correcto, sí, sí. Así que, sí, es algo bien especial y muchísimas gracias, de verdad, por toda esta información que, guau, está súper excelente. Ya saben, para las clases de inglés, ¿hay algún cupo limitado? ¿Hay algún día en el cual deben de estar, por ejemplo, registrarse, por ejemplo, de cierta fecha hasta cierta fecha o cómo esto funciona? No, si me pueden llamar a Abril 10, que me llamen, nomás déjame saber, voy a ir, tu nombre. Es un poquito de información que ocupo, que es la dirección, nombre, cuántos años tienes en los Estados Unidos. Pueden llamar cualquier día, hasta el Abril 10, y si no pueden llamar, está bien, pueden ir al lugar y sentarse y tomar la orientación. Pero sí se puede, si pueden llamar a registrarse, sería perfecto para tener un poquito más de información de usted. Perfecto. ¿Cuál es la dirección, si es que algunas personas deciden de pronto ir allá? Sí, la dirección es el 1120 de la calle Monroe. Estamos sobre un medio bloque antes de llegar a la calle Leonard. Tenemos un aparquedero grande, estamos en la suite 240, pero el número de teléfono es 616-459-5151. ¿Y el número de la extensión? Extensión es 10. Ahí está. Excelente. Bueno, pues ya saben, si gustan más información, comuníquense con Laura Ábalos de Leaders Center. Así que es algo bien especial, muy bonito. Así que todo lo que están haciendo, de verdad, muchísimas gracias por todos los servicios que ofrecen. Y de verdad, es algo excelente que es completamente gratis. Así que ya saben, si ustedes tienen alguna pregunta, siempre y sencillamente comuníquense con Laura Ábalos, una chica preciosa. Gracias. También tengo otro mensaje para la comunidad. Ah, por supuesto. Siempre estamos buscando tutores, porque la lista de tutores es larga, porque es waiting list. Siempre, si la gente que, jóvenes que están terminando el high school, que tienen 18 años, quieren empezar esa carrera de, de como empezar para estudiar para maestro, eso será muy bien. Estamos buscando tutores siempre. Una vez a la semana, por dos horas, sentarte con una persona que ocupa la ayuda, para ayudarlos, para que puedan sentirse un poco más mejor en la comunidad, en salir y hablar. Y, así, siempre andamos buscando tutores. Para que puedan servir, ¿no? Servir, ajá. Como tutores. Nada más serían voluntarios. Voluntarios. Y nada más sería una vez por semana. Una vez por semana, dos horas. De su tiempo para poder ayudar a una persona que ocupe la ayuda. Sí, y eso es algo especial y muy bonito, porque me imagino que las personas que de pronto hacen este tipo de servicio, y la persona que está estudiando, aprendiendo, jamás va a olvidar a ese tutor. Correcto. O a esa tutora que tomó ese tiempo para poder servir y ayudar. Sentarse con esa persona y ayudarlo. Así es, así es, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros antes de terminar esta entrevista? No, sería todo, que solamente la orientación es abril 10, una vez al mes. So, esta es la de mes de abril, no se la pierdan. Nada más, es que las personitas están aquí conectadas y es algo bien bonito y bien especial. Nos hicieron otra preguntita, nos dice, las clases, las clases las imparten en el mismo lugar, en el mismo edificio. Las clases serían en el mismo lugar, en la oficina de nosotros, tenemos clases. Ok, muy bien, excelente. Bueno, pues ahí está ya la respuesta a su pregunta, querida amiga. Y pues, muchísimas gracias por tu tiempo y por la dedicación y todo para querer ayudar a la comunidad latina. Gracias a Leaders & Center por todos los grandes esfuerzos que hacen también para ayudarnos como latinos siempre allí. Gracias. Así que, esto ha sido la entrevista con Leaders & Center y pues, con nuestra invitada preciosa de este día, Laura Ábalos. Así que, muchísimas gracias y pues, te dejo el turno para que puedas despedirte de tu querido público. Muchas gracias que todos estuvieron escuchándome. No, por favor, no tengan miedo de llamar. Estoy allí, la línea está abierta para ustedes. Llamen. Ahí está. ¿Puedo mandar un saludo para mi papá que cumple años? Estoy aquí. Claro. Un saludo para mi papá, Alfredo Silva, que cumple años. No le digo su edad porque va a decir. Pero cumple años mi papá. Ahora estamos en manteles largos. Ahí está. Bueno, pues, muchísimas felicidades a su papá. ¿Cómo es el nombre otra vez? Alfredo Silva. Muchísimas felicidades. Deseamos de todo corazón a don Alfredo Silva, que cumpla muchísimos años más de vida y que Dios, pues, lo bendiga. Y que esta tarde, por supuesto, a la hora de partir su pastel, no olvide pedir su deseo. Así que, bueno, pues, felicidades y pues, muchísimas gracias a Laura. Y pues, gracias también a nuestra querida amiga Jen, que siempre está detrás de cámaras. Y gracias a cada uno de ustedes también por siempre estar en sintonía de La Mejor GR. Y pues, nos despedimos entonces de este video y, por supuesto, de esta entrevista. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. De nada.